Hoy comenzaron las obras de construcción de la ruta de la cerámica en el municipio de Caldas para mejorar el espacio público y la movilidad de los peatones. Yesid Lopera, ¿cuántos metros serán intervenidos con la obra? Adelante, muy buenas tardes. Compañeras televidentes, buenas tardes. Les cuento que serán 12.800 metros cuadrados los que se verán intervenidos con la ruta de la cerámica. Por eso en este momento me encuentro con María Camila Salcedo, subdirectora de proyectos del área metropolitana. María Camila, bienvenida a Hora 13 Noticias y contemos cómo será la intervención que se hará desde el área metropolitana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Bueno, este es un proyecto que se llama Ruta de la Cerámica en el municipio de Caldas y comprende la intervención de cerca de 12.800 metros cuadrados. ¿Qué es esto? Es la intervención del parque principal de Caldas. Además de esto, la intervención del parque La Losería, que queda mucho más hacia arriba, unas más o menos tres cuadras, y toda esa conexión entre ambos parques, que es principalmente como la calle del comercio y la carrera 50 del municipio de Caldas. Este es un proyecto que principalmente lo que va a hacer es intervención, todo lo que tiene que ver con pisos, luminarias, vamos a cambiar toda la luminaria que tenemos, todo el cableado lo vamos a tirar por tierra, van a ser luminarias LED. Además de eso, temas de peatonalización, jardinería y como recuperación de todo ese espacio. Esto es con el fin de mejorar los temas de comercio en la zona, de generar espacios mucho más agradables para la comunidad, un espacio mucho más seguro, promover los temas de movilidad activa y también los temas culturales propios del municipio, pues que es el tema de la cerámica, de la locería, que por eso es el reconocimiento de este municipio. María Camila, ¿cuánto es el presupuesto aproximado que invirtió el área metropolitana para el desarrollo de este proyecto? Bueno, el proyecto en total tiene un valor cercano a los 15 mil millones de pesos, de los cuales el área metropolitana aporta cerca de 13 mil 200 millones de pesos para lo que equivale a obra e interventoría. Los aportes del municipio siempre van enfrascados en todo lo que tiene que ver con los honorarios de quien va a desarrollar el proyecto y temas ya administrativos propios de la ejecución, pero los recursos del área son 100% para obra y para interventoría. María Camila, muchísimas gracias por tu información. Les cuento que también estuvimos hablando con Chucho, quien es habitante del municipio de Caldas. Él lleva 40 años ejerciendo el arte de la locería y nos contó un poco de cómo se verán beneficiados los habitantes del municipio con el desarrollo de esta obra. Caldas es más ceramista que cualquier otra cosa. Desgraciadamente se ha ido para otro lado, pero también hay bien también de ellos que también quieren esa parte ceramista que es muy bonita, que es ese encuentro con uno mismo, toda una vida desde pequeño. O sea, yo me he realizado aquí en Caldas, no me he ido para ninguna otra parte, porque yo digo yo, mi presente es estar en Caldas, ¿cierto? La idea es estar en un municipio y sacarlo adelante. Yo soy jubilado de Corona, me he 40 años que trabajé también ahí y seguí con el mismo tema y moriré ahí porque yo no me veo en otro lado que es la parte cerámica. La obra se realiza para promover la cultura y la ruta de la cerámica en el municipio de Caldas. Esta es la información por el momento. Ahorita nos volvemos a conectar con ustedes para seguirles contando acerca del desarrollo de este proyecto. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.